Tras seis meses de haberse posesionado como presidente de Estados Unidos, por primera vez se produjo una conversación personal entre el presidente Joe Biden y su homólogo colombiano, Iván Duque. Rubén Darío Bayona, ¿de qué conversaron los dos presidentes? Ana Milena, buenas tardes. Esta primera conversación se dio a las 10 y 27 minutos de la mañana. La conversación telefónica tardó 25 minutos y los temas que hablaron los dos jefes de Estado fueron el restablecimiento de la democracia en Venezuela, la vacunación masiva, la reactivación económica y también el atentado del que fue víctima el pasado viernes del presidente Iván Duque, donde el presidente Joe Biden expresó su solidaridad y también apoyo para el fortalecimiento de la inteligencia que permita esclarecer este atentado. Hoy tuvimos una conversación telefónica que reafirma nuestra condición de aliados históricos con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Quiero agradecerle ese bello gesto que tiene con nuestro país. En esta reunión también estuvieron presentes el embajador designado Juan Carlos Pinzón, la canciller Marta Lucía Ramírez y la jefe de gabinete María Paula Correa. En este encuentro también se dio el anuncio por parte de Estados Unidos de una donación importante de vacunas para Colombia. Gracias Rubén Darío. Justamente lo último también nos llega desde Washington, en donde fue confirmada esa millonaria donación de vacunas del gobierno de Estados Unidos a Colombia. Juan Camilo Merlano, ¿cuántas dosis son y cuándo llegan a Colombia? Catalina, esta misma semana llegarán a Colombia 2.5 millones de dosis de vacuna de Janssen. Esto hace parte de la donación anunciada por el presidente Joe Biden por la Casa Blanca y confirmada hoy por el gobierno colombiano primero a través del embajador designado Juan Carlos Pinzón. Recordemos que estas dosis de Janssen son para una sola aplicación, es una sola dosis de la vacuna. Por tanto, estas 2.5 millones de dosis serán para vacunar a 2.5 millones de colombianos. Hasta ahora, el gobierno colombiano lo que ha hecho con las dosis de Janssen, que ya tiene a su disposición, es llevarlas a las zonas más apartadas del país. Precisamente también porque estas vacunas permiten ser trasladadas de una manera menos engorrosa, por decirlo de cierta manera, que con las vacunas de Pfizer, porque las temperaturas no tienen que ser tan bajas. Recordemos también que el presidente Joe Biden también ha dicho que Colombia recibirá más vacunas en el marco de la donación que él realizará a través de la plataforma COVAX. Pero entonces, esta misma semana saldrán desde la ciudad de Memphis, en el estado de Tennessee, hacia Colombia, 2.5 millones de vacunas de Janssen.